Música Se cumplen 10 años de aquel marzo de 2008 convulsionado por ese conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario debido a la conocida resolución número 125 Es por eso que al living de Universidad de Informa hemos invitado al ingeniero Alberto Cantero ex diputado nacional y también ex rector de nuestra universidad así que un placer tenerlo aquí El placer es mío de ver tan lindas instalaciones que ustedes tienen Ingeniero, ¿qué reflexión se podría hacer sobre este tema? el conflicto que hemos vivido en el 2008, en aquel año con respecto a la actualidad que las políticas económicas han cambiado drásticamente y en este momento están favoreciendo a este sector Es un tema muy interesante la famosa resolución 125 que significaba el aumento de las retenciones a los productos de exportación se da en un momento donde hay una crisis financiera internacional muy grande hay una debacle tanto en Estados Unidos como en Europa habían fracasado todas las políticas de las hipotecas y todo el sector financiero, los fondos de inversión fueron a tomar commodities, es decir, alimentos fueron a comprar soja, maíz, trigo lo cual incrementó, prácticamente duplicó y a veces más el producto de estos artículos En nuestro país también, la soja de alrededor de 250-300 dólares se duplicó el precio lo mismo con el trigo, lo mismo con el país con el maíz ¿Eso qué significó? significaba que los alimentos que consumen todos los argentinos también fueron arrastrados por esta especie de dolarización y especulación financiera en los precios de estos productos El gobierno tenía que tomar medidas y una de las medidas que toma es aumentar ya que aumentar las retenciones a estos productos que se habían duplicado casi y con esos recursos tenía estar subsidiando el alimento que comíamos todos los argentinos Una medida absolutamente necesaria que todo el mundo estaba de acuerdo en que había que hacerla porque no tenía sentido exorbitantes ganancias por un sector y el perjuicio profundo cuando se habían triplicado el precio de la harina, del arroz, de la carne de todos los alimentos que comían los que comemos los argentinos pero no se triplicaban los sueldos ¿Qué pasó? Se toma esa resolución aumentando las retenciones pero fue una resolución que tenía errores errores de dos tipos primero que ponía a los chicos y a los grandes un chacarero de 50 hectáreas era lo mismo que uno que podría tener 50.000 eso enojó a todos los chicos con justa razón y después a los grandes productores luego que la soja pasaba de un determinado precio el cálculo matemático que había hecho la resolución prácticamente se quedaba con todo en la retención por lo tanto se enojaron los grandes se enojaron los chicos tenía errores técnicos y no fue bien comunicado Conocemos el famoso voto no positivo de Cobos en ese momento ¿Qué hubiera pasado si se aprobaban estas retenciones y se creaba el fondo? Tuvo tres etapas mira un segundo la primera etapa estuvo en la resolución en el Poder Ejecutivo tratamos de modificarla después se lleva esa resolución al Congreso lo envío al Congreso me cae yo estaba de Presidente de la Comisión de Agricultura y sobre esas modificaciones que ya le habíamos hecho hicimos otras más las dos sustanciales modificaciones fueron que al productor chico se le compensaba el precio de puerto el flete que tenía que pagar para ir al puerto de Rosario luego de 300 kilómetros se le compensaba todo por lo tanto el productor chico iba a tener el precio que tienen en el puerto y la otra cosa es que la segmentación de las retenciones el chico iba a pagar la mitad los medianos pagaban igual y los grandes iban a pagar más eso es decir 50.000 productores chicos se iban a beneficiar por el flete y por la segmentación unos 20.000 productores medianos pagaban lo mismo y unos 5.000 grandes productores pulas de siembra tenían que financiar este tema bueno eso significaba coparticipar mucho de las de lo que se recaudaba de retenciones por lo tanto el Ministro Lustó de Economía ni el Jefe de Gabinete Alberto Fernández estaban de acuerdo con las modificaciones que le habíamos introducido en el en el Congreso en diputados por lo tanto estaban enojados el Ministro de Economía por un lado y los productores que bastante engañados muchos de ellos sobre todo había desconocimiento de este detalle pero sí yo pasaba por tres provincias Córdoba Santa Fe Buenos Aires me bajaba en todos los piquetes le daba una carpeta y les explicaba que estábamos beneficiando pero no había ningún tipo de entendimiento eso fue fue muy duro pero nosotros este mantuvimos nuestra postura en contra de lo que quería el Jefe de Gabinete del Ejecutivo en contra de lo que quería el Ministro de Economía renunció Lustó en ese tiempo logramos que diputados aprobara esto ahora pasó al Senado y esa es otra etapa y en el Senado ocurre lo que vos me decías el voto no positivo de Cobos ese voto no positivo yo tengo un signo de interrogante ¿qué consecuencias tuvo ese voto no positivo? y se volvió que todo el mundo pagaba el 35% de retenciones y los 50.000 productores chicos se perjudicaron enormemente porque en lugar de pagar 15, 20% de retenciones tuvieron que pagar 35 y el precio del costo de flete al puerto que se le iba a compensar los productores chicos tuvieron que pagarlo por lo tanto recién en el 2015 hubo una resolución del Poder Ejecutivo donde la Presidenta implementó la segmentación y devolvía las retenciones a los chicos pero durante 7 años los productores chicos tuvieron que pagar muchísimas más retenciones y perdieron mucha plata por el flete ese voto no positivo perjudicó a todo el productor chico y la dirigencia gran parte de la dirigencia rural agropecuaria que estaban también trabajando muy duramente ocupando todas las calles acordémonos de De Angeli llevado en UPA por la gendarmería ahora la gendarmería lo que hace es le pega tiros por la espalda a la gente bueno a De Angeli lo llevaban de UPA se le generó daño al país se le generó daño a la población y mucho daño al productor chico y mediano por el voto no positivo pero también por mucha dirigencia que no entendió no estudió no quiso escuchar las modificaciones que habíamos hecho en la Cámara de Diputados pero bueno nosotros lo estuvimos haciendo mencionado recién a Alfredo De Angeli que su figura surgió mediante este conflicto también si mal no recuerdo por parte del gobierno surgió la agrupación La Cámpora ¿qué opina al respecto de las asociaciones de hoy? de la sociedad rural de la federación agraria ¿cómo es su acción? bueno la federación agraria sigue estando en la mesa de enlace la sociedad rural argentina es quien tiene el ministerio de agricultura veremos a ver qué hace De Angeli es el presidente de la comisión de agricultura y ganadería del senado hasta ahora no ha hecho nada pero bueno es senador otras agrupaciones la federación agraria se ha separado el actual el actual presidente de la federación agraria argentina creo que está en el camino de defender a los productores chicos y medianos como corresponde el que estaba entonces Eduardo Busi con el cual acordé muchos de estos cambios para beneficiar al chico hoy es asesor de Macri por lo tanto es empleado de la sociedad rural argentina que es quien tiene el ministerio de agricultura una verdadera vergüenza pero bueno que sea a cargo cada uno de ellos ¿qué opino de la situación de hoy? bueno es parte de la política global que lleva adelante el actual gobierno yo creo que es una política en términos generales que no beneficia al país que no beneficia a la gente que si beneficia a los grandes grupos financieros a las grandes mineras ninguna hoy se llevan el oro gratis de Argentina hay más de 60 empresas que tienen porque Argentina tiene oro y tiene bastante oro desde tanto de Jujuy hasta Santa Cruz bueno le quitaron todas las retenciones se llevan el oro de Argentina gratis los grandes grupos financieros le han hecho todos los beneficios para que los bancos y las finanzas sean los que más ganen en Argentina ¿a costa de quién? de la gente que trabaja y de los más humildes bueno la última vergüenza la penúltima vergüenza creo que fue el saqueo que le hicieron a los jubilados la última vergüenza es lo que están haciendo con el sector científico con el sector académico con el sector universitario es una vergüenza que a nuestra universidad le estén debiendo más de 40 millones de pesos y no es que no hay porque lo que le están transfiriendo al sector financiero y a los grandes grupos de poder es mucho por lo tanto en el sector agropecuario lo que están beneficiando también son a los grandes grupos de siembra y a los grandes productores los productores más pequeños las pymes la agricultura familiar está pasando por situaciones complejas esperemos que se puedan organizar revertir que se le pueda dar valor agregado y que sobre todo los sectores académicos científicos nuestra propia universidad puede estar ayudando por lo menos en nuestra región a ver cómo se trabaja mejor la tierra cómo se logra bajar los costos cómo se logra darle valor agregado a la producción pero no es la política que está llevando la sociedad rural y Macri en Argentina y ojalá reflexionen sobre el sistema científico sobre el sistema universitario no hay desarrollo en el mundo si no hay conocimiento puesto al servicio de la sociedad y esto que se está haciendo destrangular a las universidades nacionales es una vergüenza pública sin lugar a dudas recordar la historia argentina también ayuda mucho a reflexionar sobre nuestra realidad lamentablemente tenemos que irnos a una pausa pero lo vamos a invitar en próximas oportunidades para seguir debatiendo muchas gracias por estar aquí no ha sido un honor estar con ustedes de esta manera pasaba la entrevista por Universidad de Informa y nos vamos a más noticias y Gracias por ver el video.